La etapa de la niñez es la mejor etapa de la vida y qué mejor darle a nuestros niños el mejor juguete que ellos pueden tener. La línea de Cocinas Imaginar, el cual ellos van a poder ayudar a su creatividad y pasar horas jugando y creando muchos momentos bonitos. Gracias a las Cocinas Imaginar están de 1 metro 30 por 90, son bien grandes, el material es bien resistente, le va a durar toda la vida. Las medidas son de 1 metro 30 por 90, usted lo puede conseguir solamente llamando a los teléfonos que están en pie de pantalla, se los entregamos hasta la puerta de su casa. Las Cocinas Imaginar son unisex.